Organizaciones estudiantiles se mostraron en desacuerdo con la paralización de la Asociación de Empleados en Resisto, UAS, San Francisco de Macorís. En representación de los grupos habló Sisto Leandro Gabin, quien afirmó que ante las jornadas de paralización que han llevado la Asociación de Empleados Universitarios, los estudiantes son los más afectados. En primer lugar, muy buenos días. Mi nombre es Sisto Leandro Gabin García, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Y en el día de hoy nosotros hemos decidido emitir unas declaraciones haciendo un llamado a la reflexión, a la cordura y también a que se recuerde que la comunidad estudiantil sigue siendo muy afectada por estas paralizaciones. Los estudiantes siempre terminamos siendo los más perjudicados debido a que no podemos realizar los procesos que necesitamos en registro, en orientación y todas las demás acciones que debemos hacer para poder estudiar. Si necesitamos venir a registrar un correo, si necesitamos pasar de ciclo básico a carrera, pagar el semestre, etc. Entonces ya llevamos mucho tiempo con estas jornadas de paralización que nos han estado afectando grandemente. Y claro, reconocemos el derecho de los empleados a luchar siempre y cuando sea por una causa justa, por sus derechos. Pero también queremos llamar a las partes en conflicto que busquen una solución lo más pronto posible para que los estudiantes podamos volver a realizar lo que necesitamos en la universidad. Mientras que los empleados mantienen una huelga por cuatro días, pese a que el presidente nacional de ASODEMU, Reinaldo Aibar, solicitó que se detuviera. Mira, en el día de hoy ha iniciado el segundo día de paro, aprobado en su mayoría por la Asamblea de Empleados el pasado viernes. Este paro es de cuatro días. Hoy es el segundo día del paro y los trabajadores se han mantenido firmes con la bandera de la lucha en alto por sus reclasificaciones de puestos. Ahora bien, cabe resaltar que han visto sectores dirigidos por las altas instancias de este centro, han mandado a intentar borcotear a ASODEMU, borcotear los espacios de ASODEMU, pero han sido derrotados, han sido eliminados en el terreno de la lucha, porque los trabajadores en su mayoría asumen la lucha y entienden que el director Miguel Medina y la rectora Herma Polanco deben darle solución a esto. Ahora bien, nosotros les decimos algo a aquellos que andan chantajeando y amenazando. Si van a sancionar, pues nos sancionarán a todos los trabajadores, porque nosotros vamos a asumir de frente la consecuencia y los atropellos, pero lo haremos al lado de los trabajadores y esperemos que por llevar las luchas sindicales, ellos establezcan un nuevo reglamento que quizás le dé potestad para suspender, porque en los actuales reglamentos no existe suspensión para los trabajadores por llevar una lucha sindical, así que estaremos firmes y decididos. El suplente de ASODEMU, Ariel Paulino, aseguró entender la posición de los estudiantes ante esta situación, mientras que explicó que como representante de un gremio de trabajadores entiende que es una justa lucha para que las autoridades le den respuesta a sus demandas.